Codo con codo Apunta tus tobillos Mueve la cabeza, si Codo con codo Apunta tus rodillas y pies Apunta tus tobillos Mueve la cabeza, si Codo con codo Cabeza con rodillas y pies Apunta tus tobillos Mueve la cabeza, si Codo con codo Cabeza con rodillas y pies Apunta tus tobillos Mueve la cabeza, si Codo con tobillos Codo con tobillos Mueve la cabeza, si Codo con codo Mueve la cabeza, si Codo con codo Codo con codo Codo con codo Codo con codo